En la reunión SEPA Dentait vamos a actualizar los conocimientos sobre prevención y tratamiento tanto de las enfermedades periodontales como de las enfermedades perimplantarias. Van a ser exposiciones cortas, concisas, claras sobre el tema desde la respectiva de los profesionales y los pacientes y para el equipo de salud bucodental. Vamos a presentar además la nueva clasificación y como siempre en este tipo de reuniones por las que apuesta tanto SEPA y Dentait con un formato bastante novedoso. Va a estar acompañado de un gran componente audiovisual que va a dinamizar mucho las ponencias. Te esperamos el próximo 17 de marzo en el Cine Capitol. Tú también formas parte del equipo.